el mejor sniper es la RPG la RPG o el lanzagohete es ese está bueno yo no lo voy a usar, pero si lo cojan de aquí, lo cojan voy a ir para tu squad, soldier estamos problemáticos hoy enemys, soldier incoming pero y por qué va para ahí, baby va para los pechitos siempre